Hoy en la Curia de Loja se cumplió una reunión de coordinación y planificación de la peregrinación de la Virgen del Cisne. Asistieron representantes de instituciones públicas y privadas, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Bomberos y por supuesto las autoridades religiosas encabezadas por Monseñor Waltereras, Obispo de Loja. La peregrinación de la Virgen del Cisne es el acontecimiento religioso, cultural y turístico más importante que tiene nuestra provincia, y se necesita la articulación de todos los esfuerzos de los organismos del Estado y de la Iglesia Católica. Se trata de defender una costumbre religiosa como un acto de fe y como un dinamizador de la economía provincial. La Dioses convoca a todas las autoridades para planificar juntos, porque se necesita un alto contingente por la afluencia masiva de personas que vienen y también sobre todo para darle seguridad a ellos y que la procesión o la peregrinación tenga su orden respectivo y sobre todo que no pasen desgracias que lamentar. Pero creo que de esta primera reunión está todo hecho, todo planificado y listo sobre todo ya para llevar adelante la ejecución de la peregrinación de la Santísima Virgen del Cisne. Las fiestas en la Parroquia del Cisne no se cambian. El 29 de julio iniciarán con el pregón, luego se oficiarán novenas, Eucaristía cada dos horas, tanto en la Basílica como en el Campo Mariano, procesiones y actividades culturales de acuerdo a un calendario de fiestas preestablecido. Creo que la información también ya se está avanzando a todos los ciudadanos, tanto a nivel de Ecuador y a nivel internacional, porque esta romería influye a todos. Como se ha hecho en los últimos años, la imagen de la Virgen del Cisne durante su estadía en la ciudad de Loja solo estará en la iglesia de la Catedral. No se moverá a ninguna parroquia. Bueno, por situaciones primero de seguridad de la imagen, luego también por conservación de la imagen y también para dar a entender que la iglesia catedral es la iglesia matriz, la iglesia madre de toda la diócesis. Entonces ahora, en vez de que la imagen vaya a las parroquias, las parroquias o los fieles de las parroquias venga para visitarle a la Virgen que estará en la iglesia madre. Edison Sánchez, Mundo Visión.